La Secretaría de Seguridad Pública informó que en los últimos 15 días aseguró a 244 migrantes centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los operativos ocurrieron en su mayoría en el sur de la entidad, en la frontera con Chiapas. De los asegurados, consignó la SSP, 27 son menores de edad. Comenzamos. Como resultado del operativo interestatal Veracruz-Tabasco, implementado en la carretera costera del Golfo Tonalá, en el municipio de Aguadulce, elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil localizaron a 133 extranjeros. En otras acciones rescataron a 26 individuos en Ángel en Recabada, 61 en Las Chuapas, 17 en Juan Rodríguez Clara y 7 en Perote. Al tiempo de asegurar 14 vehículos en los primeros tres municipios, informó la Oficina de Prensa de la Policía Estatal en un comunicado sabatino. En su edición de este fin de semana, la revista Proceso consigna que el Gobierno de México seguirá con las medidas de contención de centroamericanos indocumentados, en donde la Guardia Nacional se quedará en las fronteras, señaló el canciller Marcelo Ebrard en entrevista con Jesús Esquivel. Aunque los principales puntos de contención migratoria son en Tustela Gutiérrez, Chiapas, y en Tenocique, Tabasco, en Veracruz también hay un importante flujo migratorio de centroamericanos que buscan dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos. En Veracruz es común ver operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, revisando autobuses de pasajeros y camionetas particulares en busca de migrantes. Una aceitada enredada pacífica y muy coordinada. En el asentamiento de 244 migrantes en Veracruz, la SSP consignó por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas a Alexis Eduardo N, Artemio N, José Eriberto N, Jesús Alejandro N, Gerardo N, Juan Moisés N, Oscar N, Martín N, Benito N, Félix N, Anastasio N, José María N, Eduardo N, José Miguel N, Rubí Alexander N y Jorge Iván N. A los extranjeros les fue brindada atención médica y alimentación para luego ser canalizados al Instituto Nacional de Migración como parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz, en la que participan la Sedena, la Semar y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional. Y bien, esto es lo que está sucediendo con los migrantes en Veracruz. Veremos qué sucede más adelante. Bueno, pues aquí les dejo la nota, les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!